Queridos trajines, bienvenidos a sus recomendaciones semanales de la trajinera podcast, porque aquí les damos qué leer, qué comer, dónde visitar, dónde ir a dormir, con quién estar, lo que quieran, aquí lo pueden encontrar, queridos trajines. Y hoy empezamos con mi recomendación, es ir a una especie de museo itinerante, se llama Okuda San Miguel de Artista, está en Frontón México, y se trata de Metamorfosis, un sueño, que básicamente son varias esculturas que te invitan a participar en el sueño de este artista. No les voy a mentir, está bastante sencilla la exposición, la verdad está muy pequeñita, pero está padre, está bastante instagramable, de hecho, miren, me regalaron esta playera, que la neta sí está súper chila. Es un buen lugar para ir a tomar fotos de Instagram, sí, no lo dudo, es un buen lugar para sacar la foto, pasarla bien un ratito, y contar la experiencia. Pero más allá de eso, sí te da como una apertura al arte, algo muy sencillo, algo muy pop, en el que tú puedes estar, pues, bastante entretenido y entender la forma del arte pop, muy sencillo, muy digerible, muy fácil, y eso es lo que me gustó, que realmente está muy sencillito. Se me hizo caro, cuesta 250 pesos, no está tan accesible, si eres estudiante cuesta un poquito menos, pero sí se me hizo elevado el costo, la neta. Pero creo que vale la pena, lleguen temprano, porque seguramente las atracciones se llenan muchísimo, les van a poner ahí unos trapitos en los tenis para que no ensucien, pero la experiencia vale la pena y por eso lo recomiendo, porque creo que va a estar bastante bueno, que vayan, se van a divertir, es una exposición que se pueden pasar ahí una horita, lo disfrutan bastante bien y se toman las fotos, como les digo. Así que vayan, están pronto en México, en la Ciudad de México, está todos los días, de hecho, hasta marzo, entonces, pues, dénse una vuelta, esa es mi recomendación. Y venga, vamos con la siguiente, que es, Luis, ¿tú qué nos traes para esta semana? Todo algo ya antigüito realmente, pero que en este momento está volviendo a ser transmitido por HBO, es la serie Fringe. Fringe es una serie que salió por allá del 2013, me parece, muy parecida, sinceramente, a los expedientes secretos X, pero con un toque más enfocado en la ciencia que en los extraterrestres. Pero, digo, la historia es algo parecida, ¿no? Trata de un agente del FBI que se llama Olivia Dunham, que justamente la recordamos hace unos capítulos porque es Anna Torp la que interpretó a Tess en The Last of Us. Y ella, por azares del destino, se ve involucrada en un caso que tiene que ver con sucesos, no sé si llamarles paranormales o... No, no son paranormales, son como... sí son sucesos que salen de lo usual que trabaja el FBI porque tienen que ver con temas que no... con fenómenos, digámoslo. No puedo decir, darle una clasificación porque todo tiene que ver con investigaciones científicas alocadas. Y todo el camino lo guía hacia el doctor Walter Bishop, que alguna vez estuvo internado en una institución mental y al ir descubriendo que él tiene vinculación con esas investigaciones que está haciendo, pues lo... digamos que lo... lo integra a su grupo junto con el hijo de este doctor que se llama Peter Bishop también. Y a partir de ahí, de esa premisa, empiezan a investigar caso tras caso en diferentes capítulos el origen de estos sucesos extraños y empiezan a encontrar las vinculaciones entre ellos. La verdad es que a mí me parece una serie muy entretenida. Tiene 100 episodios, duró 5 temporadas. Y este... y pues la verdad les recomiendo mucho que le echen un vistazo para tener esa... esa referencia si no la vieron en su época. Y pues aprovechando que ahorita HBO la está transmitiendo, bueno, la tiene en su catálogo de... de HBO Max, pues puede ser una buena oportunidad si no la vieron en su momento. Pues darle... darle una checada. Buenísimo, escucha, bueno. Sale el güey de... de los Mighty Dogs, ¿no? Y de Dawson's Creek. Exacto, el de Dawson's Creek. Él es... él es el... él es Peter Bishop. Y sale... y el doctor Bishop es... el papá de Boromir y Faramir en El Señor de los Anillos. Buenísimo, Luis. Muchas gracias. Y tú, Charlie, ¿qué nos traes para esta semana? Para esta semana tengo ahora sí una recomendación. Es una serie de Star Plus. Se llama The Burr, o El Oso en español. Trata de un chef que es como... un chef como reconocido tipo Michelin. Y por azares del destino tiene que regresar a su casa a tratar de... de sacar al restaurante de la familia adelante, ¿no? Es como un... la historia de un italoamericano, ¿no? Entonces, pues... muchas expresiones, como ciertas cosas... como mucho de... entre comillas racismo. No es tal cual un racismo, es como ciertas aversiones, ¿no? Como de la gente, como... de esa cultura. Y la verdad es que la serie está como... como contada de una manera muy... muy diferente. Porque tú esperarías, pues, ver como algo muy bonito al momento de que es... la cocina y te muestran, pues, los platillos. Que en algún momento sí se llega a ver. Pero la verdad es que... se muestra lo que es la tensión muchas veces, lo que sucede en la cocina. Que, pues, muchos de nosotros no vemos. Y la verdad es que... es un... es una historia... de diez, ¿no? Ganó... creo que los Globos de Oro como mejor actor... de serie... o de reparto, no me acuerdo bien. Como el actor este... principal que sale en la serie. y la verdad es que... pues, también está chiquita. Son ocho capítulos. El capítulo siete es una joya, ¿no? Porque no hay cortes. Todo sucede como en un solo plano. Y de estar como, entre comillas, todo bien. Todo... todo puede... puede estar bien y con mucha esperanza. De repente va subiendo y escalando y escalando las tres. Que no quiero contar más. La verdad es que... o sea, acaban prácticamente en la cárcel por ciertas cosas que no tenían que haber sucedido. Pero la verdad es que está muy, muy buena. Muy, muy buena. Para mí esa es una recomendación que... pues, la verdad es que esta... se estrenó el año pasado. Pero... pues, la verdad es que sí las recomiendo para que la vean en cuanto tengan tiempo. Y la verdad es que también es una... a pesar de que es corta, sí es una historia que se la tienen que echar como... como medio pausadita por lo que les comento, ¿no? Es como muy... muy estresante, muy... como muy de tipo thriller. No sé cómo describirla en ese sentido. Pero está buena. Muy buena. Venga, mucha comida el día de hoy. Va a estar bueno esas recomendaciones. Muchas gracias, Charlene. Tú, querido Dante, ¿qué nos traes para esta semana? Yo traigo una recomendación que ya tenía planeado haberla dicho en episodios anteriores, pero bueno, no había podido estar. De todos modos, pues, no es nueva. Ya es... es un documental de hace ya... pues, 12 años, porque ya estamos... porque salió en el 2011, ¿no? Este... que se llama Metal Evolution o la evolución del metal para todos aquellos amantes de la música pesada, ¿no? No sé por qué dice así, más bien así. Este... todos los amantes del metal, pues, está este documental en Amazon Prime. Son 11 episodios y habla... están... fueron... están... el documental está dirigido y conducido por Sam Doon, que fue... anteriormente había hecho otro documental que se llamaba... eh... Metal... a Headbangers... Headbangers Journey, exactamente, donde habla mucho de... de Wacken y... todas estas ondas 100% metaleras, eh... pero en este habla... bueno, un metal en el sentido llamémosle Heavy Trash, pero en este documental habla de todas las ramas del metal y desde cuando empezó, desde cuando, digamos, pudiera considerarse que empezó a tener, pues sí, tal cual fue evolucionando cuando se creó con el metal, cuando más o menos ya lo conocemos y cómo se ha ido disparado este... diversas ramas, ¿no? Entonces habla desde... pues desde los inicios como Black Sabbath, que muchos dicen que es la primera banda metalera, en realidad, este... poquito antes habla también de Team Lizzie, de Motorhead, que es como que esta combinación de metal con punk y bueno, así se va, ¿no? Obviamente pasa por metal, por los cuatro grandes del trash, ¿no? Este... también pasa por todo el metal progresivo, por el new metal, que yo creo que es uno de los capítulos que más me siento identificado, porque obviamente yo soy de esa generación, a mí me tocó Korn, Limbiscuit y todas esas bandas new metaleronas, y está bueno, de repente hay un momento en donde se pone como que medio... porque como que de repente hay ciertos capítulos que se enfrascan mucho en una banda, ¿no? En el caso de new metal se enfrascan mucho con Limbiscuit y con todo lo que pasó en Woodstock y como que hay un documento, hay documentales de Woodstock donde ahí puedes ver más a detalle todo, no nada más lo de Limbiscuit sino todo lo que fue ese festival, y siento que desaprovechan oportunidades y no nada más ahí sino en otras, o sea, llega un momento como que todos los capítulos empiezan chidos y siempre, siempre, siempre noté que había un momento donde como se venta, pero ojo, eso no lo hace mala, solamente es como que si tú ya quieres, ah, ya quiero ver a X banda, pues bríncate episodios, no pasa nada, ¿no? O sea, lo correcto es seguir el hilo del episodio, pero no pasa nada si te brincas del 1 al 5 y te regresas al 3, o sea, no pasa nada de malo, ¿no? No tiene nada malo, perdón, y pues la pueden encontrar en Amazon Prime, cada capítulo dura una hora o 45 minutos y este, y pues nada, disfrútela, no hay que rentarla ni nada, ahí está la serie. Metal Evolution o Evolución del Metal. Venga, muchas gracias Dante, ¿y tú qué nos traes para esta semana, Fly? Esta semana les voy a recomendar el anime de Record of Ragnarok que inició su segunda temporada, está en Netflix y bueno, en este está basado en un manga que ya ha llevado a la animación y en él, bueno, va la lucha entre humanos y dioses, los dioses nos dan la última oportunidad para sobrevivir porque ellos ya decidieron que nos deben de destruir, ¿no? Ya la humanidad llegó al límite que tenía que llegar y los que se oponen o quienes se oponen a esta decisión son las Valkirias, les recuerdan a los dioses que tienen, que tenemos una última oportunidad que es el Ragnarok, que es la batalla de 13 campeones humanos contra 13 campeones de los dioses. El ganador de las 7 batallas o de 7 batallas será el que decida el destino de la humanidad. Si perdemos, pues hasta ahí. Pero si nuestros campeones ganan, tendremos otros mil años, ¿no? Entre los dioses que pelean está Zeus, está Odín, está Hércules, las batallas se ponen muy buenas y entre los campeones de la humanidad está desde Adán, el primer hombre en la tierra, Soji Okita, está Jack el Destripador. Entonces, es tan interesante los campeones sobre todo porque no siempre en este caso, por ejemplo, el de Jack no es un campeón que consideres héroe, ¿no? Si no es alguien que conocemos su historia o sabemos un poco de su historia, será alguien que asesinaba o se dedicaba a asesinar en Londres. Entonces, esta es mi recomendación, está en Netflix, inició la segunda temporada y pues está bastante digerible y la animación está padre. Así se antoja. Bastante. Ahí es donde también aparece Buda, ¿no? ¿No? Sí. Ya he visto cortitos entonces. Ah, se me olvidó el Shiva. Está medio jaladona, ¿no? Pero sí está buena. O sea, como dicen los batallos, ya están buenas. Creo que eso es lo que lo hace buena, ¿no? Cómo nivelan al nivel de los dioses los campeones humanos y los nivelan haciendo una unión con una Valkyria. Eso también está lo que le llaman los Volunders, que son las uniones de la Valkyria con el campeón humano. Para mí la que vale muchísimo la pena es la de Zeus contra Dan. Ah, sí. Ya no le espoilamos más que la de el Volunders. Sí. Sí, la voy a ver. Mucho que ver en estos días. Pero venga, pues muchas gracias queridos trajones, ya saben, ya tienen que ver qué comer y a dónde ir para estas semanas, estos días. Muchas gracias por seguirnos viendo, recomendando, no se olviden suscribirse al canal de YouTube, seguirlos en todas nuestras redes sociales y bueno, también échense el podcast que ya va a estar en vivo. Muchas gracias, nos vemos. Cuídense mucho. Gracias. Bye.